¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como bien dices, siento que con los años he ido dando pasos firmes, que es lo que creo que es importante, no hacer un proyecto importante en tu vida y luego hacer puras cosas que no valgan nada, sino hacer proyectos que valgan la pena y que la gente recuerde. Y pues justamente con el tiempo que he venido construyendo mi carrera, pues ahora me encuentro haciendo los proyectos que realmente quiero, los proyectos, los personajes que siempre había soñado hacer. Y me han estado invitando también a eventos a donde siempre había querido estar, como este tema de los Billboard. Me invitaron a presentar un premio Billboard la semana pasada en Miami y para mí fue hermoso compartir con tantos artistas a los que admiro. Fue un line-up impresionante. Mark Anthony, Ricky Martin, Franco De Vita, Andrea Bocelli, Laura Pausini. Bueno, puedo seguir nombrando a todos los que estaban, pero de verdad un elenco impresionante. Y para mí estar en ese escenario presentando un premio para todos estos artistas fue de verdad fascinante. Oye, y ahorita que hablas de los personajes, es cierto, ¿no? De un tiempo para acá has tenido personajes muy fuertes, en historias fuertes. Eres el consentido de Cadena 3 y Argos. Has estado en La Zaparicio, que fue un boom y que trató temas muy interesantes. Has estado en El Octavo Mandamiento, que para mí es... No, 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 esa teleserie fue increíble, haciendo también un papel. O sea, te quedaste ahí dulce amargo. O sea, y todos con problemáticas muy fuertes. Bueno, ahora Emilio Madreña. Ahora Camellia también. Ajá. Todos con problemáticas diferentes, muy fuertes. Y entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, las historias rosas o clásicas o todo, ¿están dentro todavía de tu...? Sí, por supuesto que sí. Le apuesto a los temas interesantes, a los temas que le dejen algo a la gente, que vayan un poco más allá del entretenimiento. Yo siento que el arte transforma, porque me ha pasado a mí de manera personal. Cuando yo estoy abajo del escenario viendo a un artista, hay cosas en mí, fibras que se mueven y que me hacen ser de una u otra forma una mejor persona. Y últimamente yo le estaba apostando a hacer proyectos con mensaje, con un alto grado de entretenimiento también, porque a la gente le dejen algo, que pongan a la gente a pensar. Entonces, pues, esos son los elementos con los cuales escojo los proyectos que voy a hacer, pero no estoy peleado con hacer un proyecto, pues, rosa como tal, ¿no? Lo dije hace muchos años y lo sostengo, que la única manera de hacer que la televisión en este país cambie es haciéndola. Tengo muchos amigos actores que dicen, no, yo nada más hago teatro, yo nada más hago cine, porque son solo los proyectos que tienen la calidad que yo busco. Siento que si los actores, los artistas que valen la pena se quedan haciendo solamente esos proyectos, pues, no le estamos aportando nada a una televisión que realmente lo necesita. Entonces, pues, para mí es fundamental participar en esos proyectos para, pues, aportar un granito de arena y tratar de hacer una mejor televisión. Pero sin embargo, con los pasos firmes que has dado, como coincidimos y con esos proyectos que has logrado, si el paso siguiente lo dejas más difícil, más largo, la medida cambia. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, va a llegar un momento en que, o sea, ahorita supongo que ya estás pensando en los proyectos, y estás pensando también en cosas interesantes en las cuales vas a sorprender al público. O sea, pero sin embargo, ¿cómo eliges ya? ¿Cómo llegan a tus proyectos? La verdad, porque lo dices y me emociona. A mí, de verdad, soy una persona de retos. A mí el hecho de que, si alguien me dice no puede eso, si alguien me dice no, a mí me prende porque digo, pues, ahora voy a encontrar la manera de lograr ese sí. Y el hecho de, pues, de estar tirando cada vez más alto y de retándome de maneras, pues, más complejas y más complicadas en mi vida, pues, a mí me prende muchísimo. Entonces, pues, sé que llegarán esos proyectos. Ahí están y es solamente cosa de tomarlos. Lo decía el otro día en una entrevista que el siguiente reto como grande al que me gustaría enfrentarme sería actuar en un idioma que no por el mío. Tengo la fortuna de hablar cuatro idiomas y de repente digo, pues, me gustaría ahora probar a lo mejor un proyecto en francés, un proyecto en el que pueda interpretar a un personaje en inglés, ¿no? Uf, si el destino me lo permite, a lo mejor en flamenco, ¿no? No sé, me gustaría retarme de esa forma porque creo que eso sí, pues, sería un paso muy complejo, muy complicado para mí. Pero ya hay algo, ¿eh? Porque, señoras, señor, yo les adelanto, él ya tiene algo por ahí. Ya pronto tendrá la noche, sí, pronto tendrá la noche. Pero obviamente, pues, del plato a la sopa se cae la sopa, del plato a la boca se cae la sopa, dicen, entonces no nos quiere mencionar algo, pero ya, y viene fuerte. Ya les contaré. Pero para justamente ahorita que dicen, me llama mucho la atención, en hacer estos proyectos quizás en otro idioma, tiene que ver mucho también, además, lo sabemos, de la calidad de actorado, los datos que hayas hecho, un poco con cómo manejes la carrera y cómo estés presente en el casting indicado, en el momento indicado. Sí. O sea, es una labor no tuya, de tu equipo. Sí, de, por un lado, mía, como al soñar y al querer hacer todo eso, y también con todo el equipo de trabajo que me rodea, con todo mi equipo de Magda, de mi publicista que aquí está, que hace un trabajo increíble. De, de mis representantes, ¿no? De The Agency, de Peric Zuckerman y David Lafan, que hacen un trabajo increíble también. De todo el equipo que me rodea, de todos los amigos también, que me aconsejan también, ¿no? De, de lo afortunado que ha sido para mí trabajar con gente, pues, como, como Epigmenio Ibarra, como Anaceli Urquidi, como todo el equipo de Argos que me han abierto, de verdad, ellos, o sea, han terminado de confirmarme que de verdad puedo interpretar varios personajes, ¿no? Ellos son los que han, pues, abierto mi carrera hacia varios, hacia varios lugares y que siempre les voy a estar agradecido. A Cadena 3 también, que, pues, ha impulsado proyectos distintos, o sea, que se ha encargado de hacer una, una televisión diferente. Creo que me perdí un poco de, 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 de la, de la, de la pregunta original, pero, pero es lo que apunta. Y ahora, le decía a mi hermano, porque yo desde niño soñé con, con hacer esto, con, con ser actor y lo sostengo que voy a ser actor el resto de mi vida. Creo que se trata nada más de, de hacerlo. O sea, porque yo toda mi vida he visto películas de Hollywood, ¿no? Y actores a los que admiro muchísimo. Y, y digo, ellos tienen lo mismo que yo tengo. Pues, ellos tienen dos piernas, tienen dos brazos, tienen, este, cierto grado de inteligencia, ¿no? La cual yo también tengo. La única diferencia es que ellos están apuntando para hacerlo y yo todavía no. Entonces, pues, sí tengo ganas de trabajar en el extranjero, sí tengo ganas de trabajar en otros idiomas. Y creo que la única limitante de mi carrera es la limitante que yo me ponga. Porque de verdad creo que esto se construye con muchísimo trabajo. Yo llevo 13 años de carrera y ha sido luchar cada día de mi vida. Y de verdad, cada día, yo digo, cada día hago algo para que mi carrera siga en ascenso. Y lo hago cada día. Y ha sido el producto nada más del esfuerzo, de la preparación, porque yo creo muchísimo en la preparación. Y de que aquí adentro, pues, hay un sueño muy claro y una meta fija. Y un objetivo. Y un objetivo, por el cual estoy trabajando y por el cual me sigo preparando. Pero no solamente te enfocas a la cuestión actual, porque también eres empresario. También. Es que soy muy inquieto. A veces no me alcanza el día. Y te iba a decir, te falta vender mole los domingos, pero creo que no, porque por ahí va la cosa. De niño, a los 8 años vendía joyería de puerta en puerta. Porque quería comprarme una bicicleta. Y luego quería comprarme una consola de videojuegos, por no decir nombres. Y me iba de puerta en puerta vendiendo joyería para lograr lo que quería. Y ser empresario fue un sueño también desde niño. Siempre quise tener un restaurante, porque soy apasionado de la comida y de la buena bebida, de las buenas cervezas, de los buenos vinos y demás. Y, pues, afortunadamente hacía casi dos años y medio, pues, pude lograr ese sueño de tener el restaurante Logans. Para todos aquellos que vienen en Querétaro, allá es donde está justamente este restaurante. ¿Uno o dos? Son dos. ¿Qué tal, eh? Ya son dos. Ya son dos. Logans Beer House, se llama. ¿Y cómo le haces? ¿Lo atiendes tú? ¿De dónde vas? ¿O cómo le haces? Lo atiende mi hermano, pero cada vez que estoy en Querétaro voy es fundamental para mí, pues, estar involucrado, ¿no? Y siempre pendiente de conocer al equipo de trabajo. Porque nuestra idea, como en ese lugar, es hacer sentir a la gente en casa. Y para hacer sentir a la gente en casa, uno tiene que estar en casa. Entonces, pues, cada vez que puedo voy. Y tenemos un equipo de trabajo maravilloso que, bueno, se encarga de... ¿Cómo se llama para que...? Se llama Logan's Beer House. Para toda la gente. Pueden ver la página, www.logansbeerhouse.com. Para que conozcan la leyenda del señor Logan, porque todo gira en torno a una leyenda también. Bueno... ¿Una leyenda, pero esa leyenda tiene que ver contigo? O sea, tú buscaste... Yo, sí, me acerqué a esta leyenda y fue muy curioso porque estaba buscando como a mis antepasados en internet y viendo si había Heiser y otras ramas que no conociera, ¿no? Y de repente me empecé a topar con diferentes cosas y caí con la leyenda de Logan, que casualmente se supone que pasó por Querétaro. Y de ahí, pues, nace el concepto de Logan's Beer House. ¡Qué interesante! Ahora, también has estado metiendo en cine. También. También estuviste, estuviste también invirtiendo y metiendo un poco en cine. Cuéntame un poco de esto. ¿Tienes algo para adelante ya? Pues una de las experiencias también más increíbles que he vivido porque el proyecto que hicimos fue un proyecto completamente independiente, sin retorno. Lo filmamos en el 2008, se estrenó en 2011 y fue un proceso en el cual me tocó escribir, producir y actuar también. Y no por una cosa como de quiero hacerlo todo, sino porque no teníamos presupuesto para contratar actores, para hacer a los personajes principales. Entonces, Guillermo Iván, que fue el director y yo que estaba produciendo, decidimos interpretarlo nosotros porque ya no podíamos volar actores en cenada. Esa fue la primera razón. Y luego, pues, decidimos ponernos el reto todavía más grande y hacerlo de esa forma. Sí me gustaría seguir produciendo, espero que en el 2015 pueda darme un tiempo y nuevamente, pues, producir algo más. ¿Tu visión como actor cambia después de haber sido productor? Completamente. Cambia sobre todo después de entrar a ese proceso en el cual comencé, pues, a escribir primero teatro, a escribir y a producir teatro, y después a entrar igual a escribir y a producir cine. Cambio por completo. Sobre todo, pero creo que tiene mucho que ver con la gente con la que estuve en contacto. Conocer, por ejemplo, una personalidad como Jim Berlin, con el cual tuvimos la fortuna de escribir proyectos y que nos dirigiera, y él actuó en la película de Sin Retorno, cambió para mí mi perspectiva como actor. Él es el subdirector del HV Studio en Nueva York, que es un maestro de actuación bastante reconocido, un gran actor para mí también, y él, pues, cambió mi, por completo, mi visión de la actuación. ¿Qué te falta hacer, oye, ya? No, muchas comas, muchas, muy, les podría decir todas las cosas que quiero hacer, podemos estar horas hablando de eso. Antes de ejecutar con los coma, me gustaría que dieras tus redes sociales, una propuesta de contacto contigo. Pueden seguirme a través de mi página de Facebook, que es Erick Heiser Oficial, a través de mi, pues, de mi cuenta de Twitter, que es arroba Erick Heiser, y en Instagram también estoy como Erick Heiser. Y muy pronto mi página de Internet, que estamos terminando de construirla, pero bueno, no terminamos con eso, pero espero que ya un par de semanas esté arriba. Que es www.erickheiser.com Ah, pues ya, ya, casi está. Seguro sí te siguen muchos, ¿verdad? Pues afortunadamente sí, sí, a mí, para mí es fundamental eso. ¿Por qué hay muchos que ponen a alguien a contestar? ¿Tú sí contestas? No, no, me gusta contestarles para... Es, creo que la única retroalimentación que tenemos como de manera directa como actores cuando estamos en un proyecto de televisión, y se siente bien bonito tener a la gente, pues, tan cerca, comentando lo que sea, sin censura, ¿no? Que también nuestras redes sociales, pues, que se mantengan así. Sí, pero también está muy bien, sí, estar recibiendo como... Es un buen termómetro, creo, en todos los sentidos. ¿No te enojas cuando te dicen, ah, Erick, ahora sí estuviste fatal? No, porque eso se trata también, creo que a partir de las equivocaciones que uno tiene, uno va creciendo. Entonces es fundamental equivocarse también. Muy bien, desafortunadamente el tiempo nos come, nos tenemos que ir. ¡Qué rápido! Sí, 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 para habernos tuvimos una charla, creo que la verdad. No, increíble, gracias. Es muy interesante, me gustó, me gustó que pudimos platicar de cosas diferentes, de Camel en la Tejana, para que, esperemos que pronto... Gracias, espero que ya pronto esté acá. Ni idea, ¿verdad? No nos han dicho nada. Fecha como tal, concreta, ¿no? Sí, perfecto. Pues, Erick, muchas gracias por haber estado con nosotros, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!